La administración municipal es esquile de la mano con la comunidad, continúa con el cumplimiento de su plan de desarrollo en una jornada muy importante el día de hoy, adelantada con la doctora Omaira Cortés, con nuestro enlace de juntas de acción comunal, pero sobre todo contando con la presencia de los presidentes e integrantes de las diferentes juntas de acción comunal en el desarrollo de la política pública de acción comunal que ha dejado esta administración, pero también ejecutando lo que es el presupuesto participativo. Vale la pena recordarle a la comunidad que este proceso inició hace un poco más de tres años trabajando con todos los líderes comunales, pero hoy se empezó a cristalizar, a materializar, porque se va a empezar a hacer la entrega de los recursos a través de la formulación de los proyectos. Yo quiero darle la palabra a la doctora Omaira Cortés porque pues ella es la persona que nos ha estado apoyando y nos ha estado fortaleciendo este proceso para capacitar y para ayudar en la formulación de los proyectos a las diferentes juntas de acción comunal. Hemos iniciado todo el proceso de implementación del presupuesto participativo en cumplimiento de los lineamientos de la política de acción comunal y de lo que se estableció desde el año pasado en la norma orgánica del presupuesto y estamos agotando cada una de las fases. Una de las que es fundamental en este proceso es la formulación de las iniciativas comunitarias. En esta oportunidad hemos tenido un encuentro con los presidentes de las juntas de acción comunal, los cargos directivos de cada una de ellas, personas de la comunidad que se han sumado a esta iniciativa y hemos adelantado un proceso de formación explicando cómo a través de una metodología como la de marco lógico identificamos los problemas, identificamos sus causas, sus consecuencias y asimismo cómo a través de esta identificación podemos buscar alternativas de solución que se traducen en objetivos y en actividades específicas. De esta manera hemos podido llevar a las juntas de acción comunal a determinar sus problemáticas y sus alternativas de solución de manera efectiva. Esperamos que estos procesos sirvan para formar a la comunidad y nos permitan agotar esta fase de capacitación y de formulación de proyectos para continuar próximamente con la ejecución.